Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas dos, Lupe Lupe Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas dos, Lupe Lupe Y otra vez sonando, la nueva generación, la, 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 la curiosa Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas dos, Lupe Lupe Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas dos, Lupe Lupe Dale mamita, moveme la burra, no te hagas la otra, si vos os returra Dale copate, no te hagas la coqueta, si a vos te recabe la patineta Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas dos, Lupe Lupe Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un Lupe Lupe No te hagas la santa si vos os regatas y los pibes ya saben que la pedí con la garganta La lisa turrona no te ponga la gorra, te agote y recabe comerla toda Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un Lupe Lupe Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un Lupe Lupe Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un Lupe Lupe Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un Lupe Lupe Dale mamita, moveme la burra, no te hagas la otra si vos os retura Dale comparte, no te hagas la coqueta, si a vos te recabe la patineta Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un Lupe Lupe Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un Lupe Lupe No te hagas la santa si vos os regatas y los pibes ya saben que la pedí con la garganta La lisa turrona no te ponga la gorra, si a vos te recabe comerla toda Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un Lupe Lupe Quiero que me des un beso de esos, quiero que me hagas un Lupe Lupe Bienvenido, 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 bien Gracias por ver el video.